Durante todo el año, nueve pueblos han competido por mostrarnos su mejor sonrisa. Y esta noche conoceremos quién ha sido el ganador. Bienvenidos a la gala final del pueblo más bello de Castilla y León. ¡Muy buenas noches! ¡Qué gusto estar con ustedes un año más! ¡Así da gusto, eh! Bueno, de verdad, esto es impresionante. No me lo esperaba yo. Sabía que venían animados, pero no tanto. Así me gusta. ¡Madre mía! Venga, damos un aplauso desde aquí a toda la gente que ha venido desde los pueblos finalistas. Y buenas noches a todos los que nos estáis siguiendo desde casa. ¡Madre mía! Me encanta, me encanta. Bueno, pues ya sabíamos que la riqueza de nuestro entorno rural es maravilloso. Es infinita porque lo comprobamos cada vez que grabamos este y otros programas. Sí, señor. Hay que decir que estamos ya, ojo, en la sexta edición del concurso El Pueblo Más Bello de Castilla y León. Mira que visitamos pueblos, mira que yo creo que tenemos recorridos, no voy a decir todo, todo sería una barbaridad, pero muchos, muchos. Oye, y no paráis todos los pueblos de sorprendernos cada vez que vamos. Sí, sí, y además en esta ocasión es la primera edición, les vamos a contar algunas de las novedades que tenemos. Sí, que hay novedades. En las que no vamos a separar entre pueblos de más y menos de mil habitantes. Antes había pueblos grandes, pueblos pequeños, hemos dicho, aquí no hay pueblo grande ni pueblo pequeño, son todos grandes, bonitos, estupendos, hermosos. Y si vamos a elegir al pueblo más bello, pues hagámoslo entre todos los pueblos. Con lo cual, no va a haber 18 finalistas, como pasaba en anteriores ediciones. Hay nueve finalistas, uno por cada provincia compitiendo por convertirse en el pueblo más bello de Castilla y León en 2022. Y por lo tanto, es fácil echar cuentas, aplaudir, aplaudir, cuando tienen ganas de aplaudir, ¿verdad? Se aplaude. Les decía que por lo tanto no vamos a tener dos ganadores, sino que vamos a tener un único ganador absoluto. ¿Qué os parece el cambio? Bien, también, bien. Les vemos animados. Cualquier cambio, ¿verdad? Va bien, va bien. Lo hace también. Bueno, os veo con ganas. Vamos a necesitar mucho vuestros ánimos, el jologorio, los aplausos, que os levantéis. La gente de aquí en casa, si queréis también, porque seguro que nos estáis viendo desde los pueblos, pues podéis levantaros, aplaudir y montar bulla, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Dicen que alegría tienen de sobra, mira, ¿eh? A ver cómo están esos ánimos. Miguel, ten cuidado que acaban en el escenario, ¿eh? Con eso te lo digo todo. Sed obedientes también cuando os digamos, se acabó, se acabó, que tenemos que seguir con el programa. Yo creo que calentitos estamos ya para empezar, ¿no? Así me encanta, así calentitos estamos. Así que, si les parece, vamos a comenzar, como decíamos, ya llevamos muchas ediciones del Pueblo Más Bello y vamos a comenzar echando la vista atrás. Sí. Vamos allá. Vamos a ver, porque para saber dónde estamos, dónde queremos ir, es importante saber de dónde venimos. Y como decía yo antes, llevamos ya seis ediciones en las que doce pueblos hasta ahora han sido elegidos como los Más Bellos de Castilla y León. Y para que podamos hacernos una idea de todo lo que ha pasado durante este tiempo, les hemos preparado un vídeo y esta que van a ver es la historia del Pueblo Más Bello. El Pueblo Más Bello de Castilla y León es... El Pueblo Más Bello de Castilla y León es... Creo que todos somos ya ganadores. ¡Ven a ganar el hermano! ¡Ven a ganar el hermano! ¡Estáis todos invitados! Venir siempre es nunca irse. Los pueblos más bellos de Castilla y León son... ¡Ven a la Cauta! Gracias a todos por esta oportunidad de conocer estas maravillas y estos maravillosos pueblos. El pueblo más bello de Castilla y León es... ¡San Felices de los Gallegos! ¡Cordesillas! Invitaros a todos a los que nos estáis viendo a que viváis en el mundo rural. En el mundo rural es oportunidades. ¡Castro Gruño! ¡Vamos! ¡Castro Gruño! Disfrutar del mundo rural, acercaros al mundo rural y vivir en el mundo rural. Te voy a decir una cosa, Miriam. Gracias. Tiene que dar un poquito de emoción. De verdad que da emoción ver la ilusión de la gente, de todos los pueblos que han ido participando y ganando estos años atrás. Es una cosa emocionantísima. Muchísima nostalgia, de verdad. Porque, además, te diré una cosa, no hemos parado ni siquiera en pandemia, que logramos conectar por videoconferencia con todos los pueblos a la vez. Y, oye, a pesar de las dificultades técnicas, sacarlos los sacamos adelante. Desde luego. Este año, afortunadamente, volvemos todos a reunirnos, a vernos las caras. Sé que es una frase ya muy hecha, pero es que da alegría volvernos a tocar, a ver y a estar unos con otros. Pero, bueno, vamos a lo que vamos, porque tenemos a nueve finalistas y aquí tenéis un escaparate estupendo. Os tenéis que vender bien. Y para que os vendáis bien, que yo creo que ganas, además, es que traéis y muchas, ¿veis ahí ese atril que tenemos? Pues por ahí vais a pasar todos los representantes de los pueblos. Y para que estéis todos en igualdad de condiciones, hemos pensado que dispongáis de 90 segundos. ¡Hala, bien! Ha habido de todo, ¿eh? A algunos les parece mucho y a otros muy poco. Claro, alguno está pensando, bueno, 90 segundos en 90 segundos a mí no me da tiempo a contar todo lo que tengo que contar de mi pueblo. Decídselo al que tenga que salir aquí. Vais a ver cómo en televisión, minuto y medio, se le va a hacer eterno. Eterno va a ser. Yo os doy un consejo a los que tengáis que defender vuestras candidaturas. Ponedle ganas, ponedle entusiasmo, ponedle ilusión. Porque esto es un escaparate y tenéis que vendernos lo mejor posible porque vuestro pueblo tiene que ganar, ¿eh? Bueno, y dicho esto, yo creo que ya solo nos queda comenzar. Ya hemos visto que animados estamos y les vamos a explicar. Para comenzar, le vamos a tener que dar a una ruletita que va a aparecer en esta pantalla. A continuación, pues va a tener que subir con nosotros aquí al escenario el representante de ese municipio y a la vez se van a reproducir unas imágenes de ese pueblo. Mientras tanto, pues nosotros charlaremos un poco con el defensor y después la dejaremos solo ante los leones o ante el peligro o ante vosotros o ante quien sea a que haga su alegato en favor de su pueblo. Bueno, ¿nos hemos explicado bien? ¿Lo hemos entendido? Sí. Sí, ¿no? Mira, además todos a la primera. A ver si luego lo ponemos en práctica y ya veremos al final, ¿eh? Pues vamos allá a conocer cuál es la primera candidatura. Vamos allá. Le vamos a dar la ruleta en 3, 2, 1... Nos vamos hasta el cubo de Tierra del Vino en Zamora. Me fui por 15 años y sueño más que sueño con venir al pueblo. Piensan también en los niños, en los adultos, se hacen actividades muy guays y es muy bonito. Ven aquí con nosotros... Hola, muy buenas. Ya está aquí con nosotros Filiberto Hernández, que es el presidente Caminos Vía de la Plata y va a ser el encargado de contarnos todas y cada... Bueno, bueno, todas no, no me voy a pasar porque tenemos 90 segundos. Las bondades del pueblo, ¿verdad? Sí, sí. Aquí estamos. ¿Qué vas a contarnos o qué? Sí, bueno, un poquito. ¿Vendrás preparado, no? Bueno, no, 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 mucho, no, mucho, no, mucho. ¡Ah, hombre, que no, hombre, que no! ¿De los tres trabajado y preparado? Venga, un poquito así. En primer lugar, muchísimas gracias por el programa y agradecer desde el Club de Tierra del Vino todo el esfuerzo que estáis haciendo para que todos los pueblos de Castilla y León nos puedan conocer, sobre todo los pueblos pequeños, es muy importante. Nos vas a hablar de esas bodegas estupendas, de ellos que soy muy de vino, ¿vale? Entonces, como he visto bodegas, me he venido arriba, sé que además se hace vino de ese casero que va sin etiqueta, que es estupendo. ¿Nos vas a hablar un poco de eso? Muy rico, muy rico, sí, de nuestros villedos bicentenarios que son únicos en la zona y casi en todo Castillero. Sí, señor. Y además, Friberto, me ha gustado mucho una tradición que mantenéis en el pueblo, Isla de Mantiana, el Pelele, que también le hemos visto aquí en las imágenes. Eso se hacía en las águeras. ¿Verdad? ¿Cómo saben las mujeres, eh? Ahí mantiando al Pelele con mucho arte, así me gusta, ¿eh? Así que esas tradiciones no hay que perderlas, hay que seguir conservándolas. Me he dicho Pelele, no me has mirado a mí, ¿no? No, pero he visto aplaudir muy fuerte a las mujeres, no sé qué pensar. Bueno, pues no sé cómo va. Ahora, te toca abrir fuego, tienes que ser el primero, fuera nervios, por favor, tienes ahí el atril, 90 segundos son tuyos, así que si quieres... 90, ¿eh? 90, puedes usar menos, pero no más de 90. Sí, porque os voy a decir una cosa, vamos a ser muy exigentes, ya sabéis que el tiempo late el es oro, así que como paséis de 90 segundos os corto, así, voy directamente y os corto el micro. Voy a hacer así como en el congreso. Dicen que qué le vas a cortar, dicen por ahí. No, el micro, el micro, por favor, haya paz, así que... Venga, empezamos, le damos ya al cronómetro, ¿estás preparado? Vale. Sí, parece que sí. Tres, dos, uno, adelante. El verdadero valor del cubo de la tierra del vino somos sus gentes, gentes luchadoras por sacar el máximo partido a lo que nos ofrece nuestra tierra mesetaria, la tierra del vino. Contamos entre los mejores, con muchos jóvenes, con explotaciones agrícolas y ganaderas en plena producción. Nuestros comunales y el monte público Majadagorda, con una riqueza forestal autóctona espectacular, son la garantía de la continuidad de nuestros ganaderos y de la supervivencia del pueblo. Tenemos que cuidarlos como el tesoro más preciado. Como centro logístico importante de la zona, en su momento tenemos la antigua estación de ferrocarril conservada, que bien podría ser un futuro museo al aire libre. El pueblo tiene una exclusiva a la denominación completa de tierra del vino, pues ciertamente sus caldos son excelentes, producto de viñas bicentenarias únicas. Merece que los degustéis. En el restaurante Iván, junto con los excelentes productos de la zona, una delicia y para rematar un fantástico café en Bar Hernández, una experiencia única. Contamos con decenas de bodegas subterráneas, picadas a manos por nuestros ancestros, que conservamos con gran esfuerzo como preciadas joyas. Al llegar al cubo de tierra del vino, el forastero no es forastero, somos un pueblo de acogida desde tiempos ancestrales, paso estratégico de la milenaria Vía de la Plata de los romanos. La ruta de la Vía de la Plata es nuestra seña de identidad, la sangre de esta tierra. Nos aporta cultura y riqueza, humana y económica. ¡Oh, se acabó el tiempo! Parece que todavía había más, ¿eh? Menos mal que... Me ha pasado un poquito. Menos mal que dice, no lo traigo preparado. No, 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 no. Tenía preparado mucho más, por si acaso. Y después, visto la gente que tenemos aquí, pues había que preparar un poquito. Muy bien, gracias a ti. Vecinos, vamos a darle un aplauso. Creo que os haya gustado. Un aplauso, ya podéis volver a tu sitio. Gracias. Lo único eso sí, ¿eh? Como ganéis, tienes que hacernos con un par de botellitas de ese vino estupendo. Vamos a empezar a pedir, ¿verdad? Por si acaso, Gallardo. Hombre, aquí vamos a hacer aguinaldo rápidamente. Bueno, pues que nos sirva también como ejemplo lo que acaba de hacer Filiberto. Ya conocemos la dinámica, así que ya esto marcha, ¿eh? Qué bien. Sí, yo creo que ya que hemos cogido carrerilla, vamos a seguir un poco adelante, ¿no? Vamos con ello. Si perdería más tiempo, le damos otra vez. Sí, sí. A ver qué punto le corresponde ahora. Por favor, señor realizador, vamos a darle la ruleta a otro poco. A ver qué provincia nos vamos hasta... Salamanca, El Saúro. Desde luego a mí, mala la vida. Yo desde pequeño me he criado aquí. Se come bien, el que viene repite. Hay buena gente, muy solidaria, muy atenta, muy amable. Y la gente atienden estupendamente. ¿Qué más? Porque como en nuestro pueblo no hay ninguno, nosotros aquí somos muy felices. ¡Mi pueblo es el planeta! Ven aquí, ven aquí con nosotros. Aquí al centro. Porque en esta ocasión, amigos, ahí, ahí como viene, ahí como viene. No quiero ponerte yo más nerviosa, ¿eh? No, pues lo estás haciendo estupendo, vamos. No, pero es que, a ver, ella tiene doble mérito. Primero porque es muy joven y segundo porque normalmente sale el alcalde, sale alguien que tiene, está habituado a hablar. Pero es que Noelia Oreja es una vecina del Saúro y ha tenido las narices de plantarse aquí a defender a su pueblo. Es que los vecinos implican mucho. Sí, es verdad, pero si no es por la gente que ha participado, pues esto no hubiera sido posible. Está muy bien. Así me gusta. Noelia, hemos podido ver en el programa esas maravillosas de esas de Robles, esas castañuelas artesanas que, por cierto, deben de ser las más famosas de toda la zona. Vamos, que además de buenos recursos, estáis hechos todos unos artistas. Sí, es verdad que nos dotamos de todo y, bueno, pues os animamos a todos a venir porque merece la pena. Y te vemos ya con la chuleta en la mano, ¿eh? Sí, preparada. Pero te has prometido en casa 90 segundos o no. Sí, sí. A ver si lo calcas. Pues venga, me quedo yo con tu micro. El atril es tuyo. 90 segundos. Sé concisa, ponle emoción, ponle ganas. Y le damos al botón. Empieza, por favor. ¡Ya! ¡Ya! Lo primero de todo, darle enhorabuena a todos los pueblos finalistas y destacar que pase lo que pase hoy, para nosotros el Saúgo ya ha ganado, pues cuando nos presentamos nuestro principal objetivo era dar a conocer nuestro pueblo y gracias a este programa lo hemos conseguido. Como habéis podido ver en los programas, el Saúgo no se caracteriza por ser un pueblo grande. Lo que le hace especial son sus paisajes frondosos, llenos de flora y fauna que alegran la vista a todo el que lo visita. Las fuentes, la ermita y la iglesia son parte de un patrimonio que se remonta siglos atrás. No quiero olvidarme de sus residentes, los habitantes y vecinos del pueblo, que con su gran generosidad enseñan a quien lo visita sus costumbres y tradiciones, lo que hace que todos los años, sobre todo en determinadas fechas, el pueblo se llene de gente para ser partícipes de ellos. El alma del pueblo es su hijo ante y sin duda todo el que lo visita vuelve, pues como su propio nombre indica es un pueblo encantador, un lugar para todo el que lo visita, salmantino por pertenecer a la provincia de Salamanca, acogedor como el que más, histórico y humilde por sus costumbres, único, pues no hay otro igual, gastronómico, pues los mejores productos sin duda están por Salamanca y optimista. Así que os animamos a todos a visitarnos, pues merece la pena. ¡Fantástico! ¡Estupendo, Noelia! ¡Y en tiempo! ¡Sí, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estupenda la defensa que ha hecho además, eh! ¡Fantástica! ¡Cómo se nota que son unos auténticos amantes de nuestros pueblos! ¡Que es que al final es lo que hace falta, de verdad! ¡Muy bien! Desde luego que sí, puedes sentirte orgullosa de la defensa que has hecho del Segu, que yo no conocía a ese pueblo, no lo conocía. ¡No, yo tampoco, eh! ¡Hacednos hueco, que Miguel y yo en breve vamos, eh! ¿Qué tal tocas tú las castañolas? Pues yo antes las tocaba bien, ahora ya no sé, porque ya he perdido práctica. Pues mira qué suerte, tú que tienes que recuperar y yo que tengo que aprender un par de castañolas y ganáis, eh! Eso, perfecto. Nada, seguimos pidiendo, seguimos. Bueno, y vamos a continuar ahora para ver a quién le toca el turno de la palabra. ¡Atentos! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Promista, Palencia! ¡Turno para la provincia de Palencia, para Promista! Porque tenemos mucho patrimonio cultural e histórico como el Canal o San Martín. ¡Sí! Hacemos mucha vida de bodegas, elabora el vino, vas con los amigos a las bodegas, un ambiente muy sano y... ¡Venga! 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 Bueno, pues ya está por aquí con nosotros el alcalde de Promista y yo no sé por qué has ido ya a ver ahí el nombre de Promista y a mí, Miguel, me ha entrado, no sé, un antojo de pan, pero ojo que no, de un pan cualquiera, de un buen pan, cambial. ¿Que te ha entrado un antojo? Sí. ¿No querrás decirnos algo? Sí, que soy amante del pan, de la danza del paloteo, por ejemplo, y amante de cualquier tradición de las buenas, porque allí en Promista también hay muy buenas tradiciones, ¿no? Como todos los pueblos de esta tierra tenemos tradiciones ancestrales y otras que se van modificando, que a todo el mundo le gusta y a los del pueblo más que a ninguno. Yo siempre digo que los pueblos los hacen grandes sus vecinos, la gente es lo que hace grande a un pueblo. Lo que pasa es que vosotros, además, si le añades que tenéis Camino de Santiago, que estáis en el Canal de Castilla, hombre, un poquito ahí de ventajilla también le sumáis. Como decimos nosotros, no lo tenemos, es de todos, porque está ahí para que todos lo podamos disfrutar. Tenemos la gran suerte de que vivimos allí y lo tenemos todos los días. Claro que pueden presumir bien de ello, claro que sí. Bueno, pues ¿estás preparado, alcalde? Creo que sí, pero bueno, si no lo estoy preparado, ya el hecho de estar aquí creo que vale la pena y al ser finalista, representando en este caso a toda la provincia de Palencia, es un lujo y es un triunfo que todos los pueblos pequeños y no tan pequeños podamos estar aquí para presumir de lo nuestro, de que hay gente poca pero con ganas. Salde, que los 90 segundos no habían empezado todavía, ¿eh? Tiene, tiene el curso para rato. ¡Adelante! El atril es tuyo y ahora sí, los 90 segundos empiezan ya. Más de 6.000 pueblos tenemos en esta rica tierra de Castilla y León, una región que otra cosa no tendremos, pero historia para aburrir. Lo que tenemos que hacer es creernos esa historia y presumir de ella, presumir donde vivamos, allá donde estemos, donde podamos disfrutar. En los que estamos en Palencia tenemos el lujo de ser una de las provincias de que, aunque puede que sea olvidada, sí que se recorre de norte a sur y podemos encontrar todo tipo de paisajes, todo tipo de territorios. Y muy importante, los pueblos sin gente no son nada. Tenemos el románico, el camino de Santiago, restos romanos que todavía tenemos una bonita fuente, Puente Corito, el Puente de San Telmo, Puente Ramos. Tenemos la suerte de que haya nacido Fray Pedro González Telmo, que todavía no es santo, pero es el patrón de los navegantes y nación promista. Tenemos el canal, el canal con un montón de estructuras arquitectónicas, acueductos y demás historias que es que recorre y vertebra toda la provincia y toda la región. Tenemos el camino que nos trae todos los años más de 10.000 personas a visitarnos y, sobre todo, 114 nacionalidades pasaron por San Martín hace no muchos años y creo que eso es algo de presumir. El camino nos da esa hospitalidad y, además, la oportunidad de conocer, de aprender, de saber de los demás. Pero vuelvo a repetir, lo importante es poder disfrutar el día a día de vivir en un pueblo que no tenemos necesidad de casi nada, solamente de que los que estemos, estemos a gusto. Porque ahora en un inverno que nos quedamos los de mantenimiento en los pueblos, tenemos que pelear porque estos pueblos sigan siendo lo que son. Pueblos con historia, pueblos bonitos y pueblos con mucho error. Se acabó. Gracias. Gracias, alcalde Fernando. Gracias, alcalde, de verdad, sí. Es que dan ganas de irse a vivir con ellos, Miguel, ¿eh? Hombre, pues es que… Mira que me arranco y ya no me veis por aquí, ¿eh? Este es lo que tienen estos pueblos que enamoran. A mí un poquito más porque como es de la tierra de campos, de cerquita del mío, pues me tira un poco ahí. Pero vamos, yo no tengo favoritos, que ganen mejor, ya está. Claro que sí, enamoran. Ya te digo yo que a mí, sobre todo, es que me tienen enganchada, no, enganchadísima, te diría. Bueno, ya llevamos unos cuantos. No sé si necesitáis un descansito aquí o en casa, ¿queréis una pausa? ¿Pero qué dices de descansito? No queremos una pausa, que no. Pero por favor, aquí hemos venido a jugar y vamos a por ello, tenemos que continuar. Pues si queremos continuar, por favor, Marcos, a por la ruleta. ¡Soria! ¡Nos vamos a por más! Por sus manantiales, por su gente, por sus fiestas y por la lluvia de estrellas. Hay que apoyar a todos los pueblos pequeños y evitar la despoblación. Y es un pueblo pequeñito que tiene que ir para arriba. Primero por su gente, después por su entorno, porque solamente tenéis que mirar, subir al castillo, ver un atardecer y no hay más que explicar. Porque tiene unas vistas preciosas. Cuando sale el anuncio de Soria, ni te la imaginas, lo primero que sale es el castillo de Gormaz, por algo así. ¡Y vuelve a salvar el bello! Vamos, alcalde, Rodolfo Cabanas, alcalde de Gormaz, me decía, yo sí que vengo sin ellos sin preparar, a mí me va a sobrar tiempo. Bueno, bueno, espera que igual te vienes arriba, te vienes arriba, porque Soria es muy bonito, Gormaz es muy bonito y hay muchas cosas que contar. Pues la verdad es que sí, Gormaz para nosotros es única. Y yo no sé por qué antes estábamos hablando de que me estaba acordando con un promista del pan candeal y hablando de Gormaz, pues ¿de qué se acuerda una? De esas rosquillas, ¿no? Está algo rosona, ¿eh? Las rosquillas de la Juani son típicas en Gormaz y únicas. Luego te lo explico mejor. Te mecías, ¿que las rosquillas de quién? Las rosquillas de Juani son únicas. Juani, la rosquillera del pueblo. No te olvides de enviar un par de bolsas. Eso está hecho. Juani, un par de bolsas. Bueno, y supongo. Porque luego es que me estoy acordando que yo te voy a seguir hablando de gastronomía, ¿eh? Que yo no es que sea solo golosona, es que soy muy comilona también, ¿eh? Pero vamos a dejar a la gastronomía aparte porque, a ver, hablando de Gormaz, yo sé que ahí tenéis unos manantiales de aguas limpias, cristalinas, pero también espero que nos hables de esa fortaleza califal que me han dicho que es una de las más grandes de toda Europa. Tenemos que presumir mucho. Efectivamente, el reclamo de Gormaz es la fortaleza califal de, como su nombre dice, de Gormaz, que está denominada como la fortaleza más grande de Europa. Fíjate. Estamos preparados ya, yo creo. Sí, yo creo que sí, porque si no vas a seguir sacando temas y le vamos a dejar al hombre seco. Ya sabes que a mí como me des carraca, yo sigo. Así que, alcalde, yo me quedo con el micrófono. El atril es tuyo y ya sabes lo que te toca. 90 segundos. Miriam, cuando tú le digas. Que empiezan cuando mande el realizador. 3, 2, 1, a ver si lo vemos dentro. Ya. Bueno. Bueno, sobre todo dar las gracias al programa por dejarnos a los pueblos pequeños, ponernos en el mapa, como se puede decir, y, como no, a todos los pueblos que se han quedado en la primera fase, como a los ocho pueblos finalistas que estamos aquí. Bueno, para nosotros, que somos candidatos a ser el pueblo más bello de Castilla y León, porque para nosotros Gormaz es historia viva, gracias al ciscampeador que fue alcaide de nuestro pueblo y, bueno, gracias a la fortaleza califal de Gormaz. Uno de ellos es que es uno de los reclamos que tenemos en el pueblo, junto con la ermita de San Miguel, que es famosa por sus pinturas románicas, junto con dos bienes viz que tenemos más, que es el puente romano, una calzada romana y, bueno, y sobre, como han dicho los presentadores, es uno de los principales reclamos también, son los manantiales, que son el manantial de la Fuente Grandes, que es catalogado como uno de los manantiales más grandes de la provincia de Soria. Gormaz, dentro de lo que cabe, es un pueblecito de la España vaciada que disponemos, somos 28 vecinos, o sea, con todo eso, para nosotros estar aquí es un premio y el resultado para nosotros es lo de menos, sobre todo es estar aquí con todos los hombres. Muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo, alcalde. Gracias a Gormaz. ¿Veis? Ya decía yo, ya decía yo, digo, me va a sobrar tiempo, digo, bueno, bueno, no te crezcas que luego se va a partir. Lo ha clavado, eh, lo ha clavado. Sí, señor. Me ha gustado mucho, claro que sí, esos vecinos, eh. Cuenta todos, de uno, vamos, ¿cuántos ha dicho que eran? ¿28? 28 vecinos. Fíjate, 28 vecinos. Estaba yo pensando, romanos, tierra de moros, tierra de cristianos, tierra del Cid, cuidado con Gormaz, eh, cuidado con Gormaz. Estoy pensando que no sé si han quedado muchos por allí, por el pueblo, ¿cuántos habéis venido? Alguno ha quedado, por si acaso se nos cuela alguien, ¿verdad? No, no, yo creo que han dejado a uno o dos jugando la partida y vigilando y si pasa algo nos llamáis por teléfono, eh, que estamos... algo así, algo así de dios, eh. Tiene que ser, claro que sí. Bueno, pues ahora sí, si te parece, vamos a continuar por esta ruta que estamos haciendo por los pueblos más bonitos de Castilla y León. Dices bien, son los pueblos más bonitos, aunque solo uno vaya a ser el ganador esta noche, yo la recomendación que hago a todos los que estáis en vuestra casa es que viajéis y que los visitéis, porque todos ellos merecerían ese premio del pueblo más bello de Castilla y León. Y ahora, ¿vemos a ver dónde nos lleva la ruleta? Sí. ¿Vamos allá? Hay ganas, sí, hay ganas. Vamos a darle al botón también. A la provincia de Ávila, a la Adrada. Es una provincia de Ávila, a laública de Ávila. Llevo aquí casi veintisiete años, me han enamorado sus gentes. Porque yo le considero un pueblo muy acogedor, aquí nadie es forastero, entonces es un motivo, aquí vienes y el primer día eres uno más. Roberto Aparicio, alcalde de Ladrada, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Miguel, ¿cómo no nos va a dar juego la gastronomía? Digo yo, a ver si están de acuerdo conmigo, porque es que vayamos por donde vayamos, da igual el municipio, siempre tenemos un alimento rico, exquisito, que es que además con denominación de origen. Pero ¿cómo no vamos a hablar de gastronomía? No creen, ¿verdad? Y también en Ladrada, pues están, vamos, que pueden presumir bastante de ello. Es que la industria agroalimentaria de Castellón es muy fuerte, es muy importante. No pasa los dedos nunca mejor dicho que tú. Sin duda. Pero no solamente eso, ¿eh? Yo recomiendo a todos que si tenéis un viajecito que os pille cerca o que vayáis incluso allí, visitéis plantas, porque tenéis un jardín botánico, tenéis más plantas que un herbolario. Tenemos uno de los mayores jardines botánicos de España. Nos acompaña a Seloy, aquí, entre el público, y es digno de visitar, la verdad. Podéis aplaudir, no os cortéis, ¿eh? Porque, claro, es lo suyo. Bueno, pues yo eso me lo apunto, ¿eh? Tenemos que ir y verlo allí en persona, porque yo creo que aquí los motivos sobran para visitaros. Y ahora sí, ¿estamos preparados? Sí, yo me quedo con el micro. Creo que sí. ¿Sí? Venga, que todos empezar. Sí. Roberto, el atril es tuyo. El tiempo comienza cuando estés preparado. Oye, me pongo el chivato del tiempo, ¿vale? Venga. Te lo van a chivar ellos, ¿eh? Menudo cómo están ahí, vamos. No te van a dejar ni un segundo más. Tiempo. Bueno, pues hemos escuchado a otros muchos pueblos, pero la verdad, sin duda, es el mejor, el pueblo marbello de Castilla y León. Estamos en un riconcito, allá abajo, pegado a Extremadura, a Toledo, a Madrid, en un sitio que está a una hora de capitales como Toledo, como Madrid o como Ávila, y que tenemos de todo o casi de todo, como casi todos los pueblos de nuestra región. La naturaleza en Ladrada es nuestra bandera, el turismo de naturaleza, los paseos, el turismo en bicicleta, nuestro patrimonio, con el Castillo de Ladrada, con nuestra iglesia, con nuestras calles señoriales y escudos, con todo aquello que pueden recorrer y que pueden visitar aquellos que se acercan a nuestro municipio a través de los diferentes medios, también con la accesibilidad de aquellas audioguías que podemos descargar en las distintas aplicaciones. La gastronomía, como hemos dicho, nuestra quesería del Tietar, con ese queso Montenebro que tiene premios hace poco, ha recibido el World Cheese Award otra vez, otra vez, y ya van unas pocas, ese queso Montenebro, mermelarte con sus mermeladas, cada rincón de Ladrada y sobre todo surgentes, hacen que no solo la visita, que no solo ese día, ese fin de semana, ese puente que pasen, sea una experiencia única, sino también el vivir, porque ofrecemos de todo a aquellos que quieran vivir en nuestro municipio. Nuestro mercado medieval, en el Puente de Mayo, una cita obligada para todos y a la que os invito a todos a asistir. Se me acaba el tiempo. Cada rincón de Castilla y León es bueno para vivir y Ladrada un poquito mejor. Muchas gracias, alcalde, gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Mucha suerte. Que vaya todo muy bien. Te invitamos a que recuperes tu sitio. Fíjate que clap, tiene Ladrada. Y digo yo, a ver, Ladrada, si vamos a ir a vivir, ¿nos han hecho un hueco o no? Sí. ¿Podemos ir a vivir a Ladrada o no? Sí. Mira, ya tenemos una casa, luego no vale echarse para atrás, ¿eh? ¿Desayuno, comida y cena también? Me dicen que sí, yo me apunto ya. Preparen ya la cama para esta noche, ¿eh? Ahí en Ladrada. Yo no quiero decir nada, pero fíjate lo primero que te ha preguntado. ¿Desayuno, comida y cena? ¿No te ha preguntado qué hay que hacer? No, no, no. Desayuno, comida y cena. Pero es que eso ya lo he visto. Estoy por hacer una paradita ahora mismo para que comas un bocadillo o algo. Y erre que erre con las paraditas. Que no hay paraditas. ¿Otra vez un descansito? Sí, pero es un descansito especial. Ni toquen el mando en casa ni vayan al baño, que no es el momento. Es una paradita en el ritmo este del concurso que llevamos. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas y ahora sí que ya te tengo que dar la razón. Ahora tienes toda la razón del mundo. ¿Ustedes quieren salir de dudas o no? ¿Quieren saber por qué decía Miguel lo del descansito? Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora de disfrutar de otra forma también. Sí, les hemos preparado una delicatessen. Uno de los alcaldes, no recuerdo ahora mismo quién ha sido, el que decía tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Y comentaba yo con nuestro invitado precisamente eso. Así que voy a darle un aplauso y charlamos un poquito con él. Un auténtico figura. Yo estoy enamoradísimo de lo que hace. Luis Antonio Pedraza. Un aplausazo, por favor. Un placer. Muy buenas noches. Bien hallado. Encantado de estar aquí. Buah, qué lujo. Qué lujo es tenerte a ti, a tu flauta, a tu tamboril. Una maravilla. Qué lujo realmente estar aquí rodeado de este ambiente tan maravilloso, de nuestra tierra de Castilla y León, la que yo recorro anualmente y de la que me siento muy orgulloso. Desde luego. Luis Antonio, he leído por ahí que tú eres de los que afirmas que hoy en día no hay nada más transgresor ni nada más atrevido. Mira a ver si me equivoco, ¿eh? Dice que no hay nada más que tocar música tradicional. Sí, la verdad que es real así. Antiguamente se veía la música tradicional, el folclore, como algo añejo, como algo trasnochado, algo de otro tiempo. Pero hoy en día, si realmente queremos ser diferentes y no seguir el camino que muchas veces nos marcan las grandes cadenas y tal, hay que realmente interpretar la música tradicional, que es lo único que corre por nuestras venas con realmente, con esencia y poder. Te voy a decir una cosa. ¿Le has enviado ya un book tuyo a Rosalía? Porque el día que te conozca, sois pareja de hecho musical seguro. Me encantaría porque además la admiro y creo que está haciendo una labor musical fantástica. ¿Y hoy qué nos vas a interpretar, Luis Antonio? Bueno, pues vamos a interpretar justamente la canción que hace un par de meses interpreté en directo en el programa Got Talent. Es la arabesca, que es una composición basada en nuestra música tradicional y que espero que el público también sienta lo mismo que yo. Seguro que sí. Con todos ustedes, Luis Antonio Pedraza. 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 el pueblo más bello de Castilla y León. Premio que hay que decir que lo han ido eligiendo todos ustedes, toda la gente en casa, a través de los votos que había que realizar dentro de la web. Claro, y todo eso quita presión porque no vamos a ser ni tú ni yo los que decidamos ahora quién es el pueblo más bello de Castilla y León en 2022. Imagínate qué asunto si hubiera un jurado que tuviera que decidir. Nada, es mejor que entre todos ustedes voten, 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 voten y luego vamos a ver cuál ha sido el resultado. ¿Y seguimos con la misma dinámica? Sí, por favor, vamos a darle a la ruleta, sacamos la ruleta, sí, venga, vamos a ver. ¡Nos vamos hasta... ¡Uy, casi! ¡Lumajo, en la provincia de León! Bueno, pues porque está en un entorno, como veis, privilegiado. Está aquí en el medio de las montañas, está aquí muy a gusto, es muy tranquilo, la gente es muy tranquila y muy sociable, siempre hay algo que hacer. Las cuatro estaciones son bonitas, invierno con la nieve, verano lo sequía, el otoño con los varios colores existentes y la primavera, pues, su verde. ¡Viva la cancha de León! Ven aquí, Adolfo, ven aquí conmigo. Alcalde preparado. ¿Con qué ganas y con qué energía llega el escenario? Así da gusto. ¡Lumajo, Lumajo, el pueblo más alto de la provincia. Del Valle de la Ciana. Del Valle de la Ciana, ¿verdad? De la provincia de León tenemos a La Cueta, que es más alta que el lugar. Ven aquí delante para que nos dé bien la luz, estas cosas, que luego nos echan la bronca a los cámaras y tenemos que salir aquí lo más guapos posible. Ya lo somos. ¡Hombre, claro! Gracias por la parte que me toca a mí, ¿eh? Pero bueno, Adolfo Méllez, que es el presidente de la Junta Vecinal de la pedanía de Lumajo. Además. De Lumajo de la Ciana. Lumajo de la Ciana, vaya pueblo, vaya rutas, ¿eh? Esa brañina, las cascadas. Tenemos de todo, las cascadas, la fauna, las rutas. Además de esas rutas que podemos hacer allí, disfrutar de todo ese paisaje, además de esas buenas partiditas de bolos, que también sé que las hay por allí. Hagas lo que hagas, allí siempre tenemos un buen plan. Allí nadie se aburre, ¿no? Allí nadie se aburre. Allí lo mismo hacemos una ruta, que jugamos a los bolos, que hacemos juegos de otra manera y después nos sentamos en la mesa a esos fisuelos que tenemos. Que no sería mucho para decir a estas horas, porque los estómagos... Si no lo digo yo... Ya piden algo, ¿eh? No miro a nadie, pero el de alguna en especial, el estómago está... Sí, 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 ya lo digo yo. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más este municipio. Alcalde, ¿preparado? ¿Preparado? Cuando no traes chuletas, no sé si estoy más tranquilo o más nerviosa. ¿No le ves que no hace falta? La tengo un poco escondida. Sí, ah, bueno, no te nos va a sorprender. Esto es humor, con este humor no hace falta, así que te cambio el atril por el micrófono, ¿sí? Muy bien. Alcalde Pedanio, vamos a conocer por qué Lumajo tiene que ser el pueblo más bello. Cuando quieras. Buenas tardes, paisanas y paisanos. Es el saludo que hacemos en nuestro pueblo, en Lumajo, que se encuentra en la reserva de la biosfera del Valle de la Ciana y allí la belleza quita el aliento y la fauna y la flora autóctonas lo convierten en un lugar único. Nuestra anfitriona es la deslumbrante y famosa cascada de las Terizales que da paso a este pequeño pueblo de montaña de origen vaqueiro. Y el mismo encanto que vemos en Lumajo lo tienen los vecinos en el corazón, hospitalarios y siempre dispuestos a colaborar en cualquier iniciativa por el bien de nuestro pueblo. Por todo esto nos encontramos hoy aquí, en la final del pueblo más bello, del certamen del pueblo más bello de Castilla y León, con la ilusión de que Lumajo sea el ganador. Como creo que Lumajo se vende solo, no quiero perder la ocasión de agradecer al equipo técnico que se desplazó a Lumajo, así como a Cristina, la presentadora, la profesionalidad que mostraron. A Lucía, de la oficina de turismo, por su tesón en la promoción de Lumajo. Al Ayuntamiento de Biablino. A los vecinos del pueblo y a todas las personas que dedicaron dos minutos de su tiempo en votarnos. Y por último, es justo aplaudir la labor de este programa, ya que permite que pequeños pueblos del mundo rural, con mucho potencial, lleguen a miles de hogares. Y ese es un triunfo que nos llevamos todos los pueblos aquí presentes. ¡Perfecto! ¡No quisiera! ¡Se ha acabado ya! ¡Gracias! ¡Gracias, Alfonso! ¡Mucha suerte! ¡Mucho ánimo! Y es que claro, agradecer, empezamos a agradecer, agradecer, y es que siempre se nos va a quedar corto, siempre se nos va a quedar alguien en el tintero, eso es así. ¿Qué mérito tienen estos pueblos que son realmente pequeñitos, que involucran a todos los vecinos, que le ponen tantas ganas, tienen muchísimo, tenéis muchísimo mérito todos. Pero veo muchos de verde, todos de Lumajo. Sí, sí, se ve que han venido aquí a meter presión, ¿eh? Mira, mira. Son guerreros, son guerreros ahí. Así nos gusta. Menuda banda sonora, espectacular, ¿eh? Son las cianegos ahí, duros ahí, sí, señor. Bueno, con esta defensa ya nos vamos acercando poquito a poquito al final. Sí, aunque nos queda noche todavía por delante, no se crean que esto acaba, porque con el pueblo que vamos a conocer a continuación ya solamente nos quedarán tres municipios por conocer. Y no por ser los tres últimos van a ser los menos importantes, porque cómo es ese refrán de los últimos serán los primeros o algo así, ¿verdad? ¿Sabes algo que no sepa yo? Ah, no, no, yo lo decía solamente por eso de crear tensión, aunque yo creo que aquí ya tensión más de la que hay, yo creo que lo estamos haciendo en vano. Tenemos que seguir adelante. Venga, pues vamos a aliviar un poquito de tensión, le vamos a pedir a Marcos, nuestro realizador, que dé al botón y nos saque aquí la ruleta. ¡Vaya Doliz, Montemayor de Pililla! ¡Vaya Doliz, Montemayor de Pililla! Porque vengo todos los veranos con mi familia y me lo paso genial. por el que es el pueblo más precioso que existe en la historia y el que no lo ha visto se ha perdido lo mejor. ¡Viva Montemayor de Pililla! Mira Miriam, aquí él te traigo para defender a Montemayor de Pililla. Preséntame, le presentame. Pues como llevas la noche que llevas te he traído a Jesús Ángel Gutiérrez que además de vecino es el gerente del restaurante La Martina. ¡Ah, pues yo de comida le voy a hablar! Bienvenido, eh, lo primero. Buenas tardes. Digo, representante de este pueblo que además cuenta con tu restaurante que es una cosa estupenda pero tenéis unos pinos me cuentan a mí imperiales. Yo creo que los pinares de Montemayor tanto los piñoneros como los resineros es un paseo que merece la pena dar y sobre todo en el tiempo de otoño se va a disfrutar viendo los paisajes, la luz y sobre todo la riqueza micológica que tenemos con las setas y con los famosos nícalos de Montemayor. Y tú serás un amante de los níscalos, supongo. Sí, es que son los mejores del mundo mundial los nícalos de Montemayor. Por si hay duda ahí lo dejamos caer. Y a ver, serán los mejores del mundo mundial pero cocinarlos ¿también lo sabéis cocinar? Sí, hombre, eh, yo creo que... Yo creo no, sí o no. En la época de otoño en la mayoría de las casas el plato más rico y que se prepara son las patatas con nícalos y costillas. ¿Alguna receta especial? En todas las casas. Si tiene un restaurante Jesús, ¿cómo no vas a ver? Bueno, bueno, no se sabe en qué parte del restaurante trabaja él si delante o detrás no sé, no sé. Jesús, como yo estoy aquí haciendo business toda la noche si ganáis vosotros tú pones los níscalos y yo pongo el vino. Y luego si yo le hago los honros. Escucha, nosotros ponemos todo. ¿Todo? Todo, el vino y los níscalos. Estoy yo porque ganen ellos. Bueno, yo te quito el micrófono. Y no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, eh. Eso es. Así que antes de saber si tenemos una celebración que defienda con buenos argumentos por qué Montemayor de Pililla tiene que ser el pueblo más bello de Castileón en 2022. ¿Preparado? Pues carrelómetro, venga. Buenas noches a todos. Les voy a contar una historia que me pasó el mes pasado en Montemayor. Unas personas que se quedaron en las casas rurales que hay ahí en Montemayor fueron a tomar un café y me preguntaron ¿qué podemos ver en Montemayor? Dije yo pues nada. No tenemos nada. No tenemos castillo, no tenemos iglesia románica, no tenemos paisajes espectaculares, no tenemos una historia determinante, pero bueno, se den ustedes una vuelta por el pueblo. Después de darse la vuelta al día siguiente me contaron bueno, tiene usted un pueblo que es muy habitable, está vivo, tiene gente. En las tiendas que hemos ido nos han dado lo que hemos pedido, tanto en los restaurantes, en los bares, dando una vuelta nos han dicho que ustedes aquí viven bien. Entonces yo me quedé pensando, digo, a ver si la belleza de los pueblos va a ser esta, va a ser la gente y somos uno de los pueblos más bellos de Castilla y León. Pero eso en el fondo lo tienen que ver ustedes, Iván. Muchas gracias y nada más. Nos vemos en Montemayor. Y mucha suerte. Sí, señor Jesús. Muchísimas gracias. Lo cierto, dos segundos, es que no he calculado el tiempo. Lo que sí que es cierto es que Montemayor es un pueblo vivo y que tiene todos los servicios. Entonces, aunque no tengamos otras cosas, es interesante ir a disfrutar de Montemayor. Ahora ya. Ahora sí, Jesús Ángel, que los 90 segundos han pasado. Claro, bueno, le hemos dejado porque no había agotado el tiempo. Pero bueno, gracias Jesús. Te dejamos que vuelvas a tu sitio. Mira, también el pueblo de Montemayor, los vecinos, ¿cómo están? ¿Cómo le reciben a Jesús Ángel? Es que lo ha hecho bien, ¿verdad? Lo ha hecho estupendamente. Un pueblo que, creo que soy ciclista, además, nos acogen muy bien allí a parar a tomar el cafetito de mitad de ruta, además. Así que, bueno, pues yo creo que... Se pone más emocionante cada vez esto, Ya, se pone muy emocionante, pero ya creo que no quedan muchas opciones. pues ahora sí que es fácil. Nos quedan dos opciones, Sacramenia o Santa Gadea del Cid. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Salimos de dudas, vamos allá. Sacramenia, Segovia. Somos la mejor gente que hay en toda la provincia de Segovia, tenemos el mejor lechazo de todo Castilla y León y tenemos un patrimonio, pues, excepcional. porque tiene el mejor entorno natural, porque tenemos las bodegas y la mejor gastronomía. Aquí estamos, aquí estamos con Verónica García, ven un poquito más para adelante. Verónica García, que es la técnica de turismo de Sacramenia, con lo cual, no será porque no te tienes que conocer el pueblo. Me ha tocado aprendérmelo, sí, investigarle. Y seguro que los motivos sobran para que vayamos, lo visitemos e invitemos a quien sea y repitamos por supuesto también, ¿no? A ver, sobran los motivos, sí. Yo voy a decir una cosa, vosotros lo tenéis fácil, tú con que digas hacemos un lechazo, ¿cómo está el lechazo de Sacramenia? ¿Lo tienes hecho ya? Sí, pero te lo voy a rematar. Antes del lechazo, vamos a poner unas manitas guisadas y un poquito de queso. No, no, para, 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 que te vienes arriba también. Y no lo tienes que hacer aquí, lo vas a tener que hacer en el latril. Sí, 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 sí. No, si lo vas a hacer ahora mismo aquí. Le vamos a dar el botón ya. ¿Estás preparada, Amelia? Verónica, perdón. Sí, preparada. Me quedo yo con el micro y tus 90 segundos empiezan ya. Yo creo que Sacramenia merece ganar por todas las sensaciones que transmite visitar el pueblo. Primero, ver la ermita de San Miguel cuando te acercas al pueblo dando la bienvenida a todos los visitantes. La sensación de sobrecogimiento cuando abres por primera vez la puerta de Santa Marina y ves las pinturas altomedievales. O la de la iglesia del monasterio de Santa María la Real y descubres sus dimensiones. Es la tercera iglesia más grande de la provincia de Segovia. Es algo a lo que no terminas de acostumbrarte. Y no por el frío a mí se me ponen los pelos de punta cuando entro en el monasterio. La paz de la que te llenas cuando caminas por su entorno y ves a los buitres volando sobre tu cabeza. O la sonrisa que te sale cuando los ves secando sus alas al sol en lo alto del cerro las mañanas de invierno. En lo alto del pueblo si te concentras en silencio puedes llegar a imaginarte la historia del municipio. Y hay dos cosas que van de la mano sus gentes y su gastronomía. En Sacramenia nunca te va a faltar un buen lechazo asado en horno de leña y un buen vino en una mesa rodeada de risas y alegría. Por último hay que destacar sus fiestas. La música llena las calles los bermus se alargan esta tarde yo he tenido que huir alguna vez de la plaza. Por todo eso creo que Sacramenia debería ganar y me sobran 18 segundos. ¡Bravo! Gracias Verónica. Gracias Verónica. Muy buena la exposición. Sí, sí. Está bien. Verónica dentro del business que venimos haciendo en el programa recuerda lo del lechazo por si acaso ganáis acuérdate de nosotros. ¿Vale? Lo dejo, lo dejo. No pasa nada porque te lo va a recordar. Lo dejo ahí. Bueno, ahora sí llegamos al final. Te diría que Miriam vieras al botoncito pero no sé si hace falta ya a estas alturas. Hay que hacerlo bonito. Vamos a hacer como que no sabemos ahora a quién le toca el turno de la palabra. Ustedes hacen así como que se sorprenden y le damos al botón porque hay que hacerlo bonito hasta el final. Y además hay que decir que es cierto que el orden en el que han participado ha sido puro azar. Esto ha sido azar absoluto. Así que nada, seguimos con el azar o no ya tan azar porque ya sabemos pero bueno, como que no. Venga, al botón le damos también. ¡Santa Gadea del Piz, Burgos! Es que no tengo ni palabras para decir todas las bondades de este pueblo pero la primera y más importante es la unión que existe en este pueblo entre todos, niños, jóvenes y mayores. ¿Has visto sus rincones, sus calles, sus esculturas, el patrimonio? Realmente yo lo siento de corazón. Vale, es mi pueblo pero es algo tan bello. Aquí estamos, Jorge Ortiz, alcalde de Santa Gadea. Lo estoy viendo y cada vez me gusta más. Y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Me pasa a mí no soy de Santa Gadea, imagínate. Es normal, es normal porque esto se siente. Pero es que además y no sé si a ti te ha pasado igual, Miguel, ha sido subir aquí el alcalde de Jorge Ortiz y yo digo huele, huele a lavanda. ¿Me estoy viendo el olor del pueblo? Sí, sí, sí. Se nota. También lo habéis notado, ¿a que sí? Aunque a los que vivís allí a lo mejor no se nota tanto, pero aquí sí se ha percibido. La verdad que la zona de Santa Gadea ahora mismo está en auge a la lavanda y vamos, invito a todo el mundo para que cuando esté en floración ir a verlo porque es un auténtico espectáculo. Podemos ir y sacarnos unas fotos para dar una envidia tremenda y allí teniendo en el pueblo tenéis que estar ahí todos los días. Yo me llamo, es que os acompaño. Sí, y te haces la foto con nosotros, ¿no? Dejadme que haga yo una pregunta porque como la noche ha tomado unos derroteros muy gastronómicos, yo quiero que me expliques esto de que en el pueblo os pasáis ocho días seguidos de cena. Es la semana cultural. La semana cultural ocho días seguidas de cena. Sí, se hace largo, Sí, sí. Cuidado que también se te apunta, es que lo estoy viendo venir. Yo ahí ya no lo sé, me lo voy a ir pensando, me lo voy a ir pensando si me apunto a los ocho días seguidos de cena. No se lo está pensando, lo sabe, se va a plantar en la semana cultural. Semana cultural, lo llaman, son así estupendos en Santa Ladea. Vamos a darles un aplauso, por favor. Y ahora yo te cambio el micrófono por el atril. Y también le damos al cronómetro. Tiempo. Vale, en Santa Ladea somos un municipio estratégicamente situados a 30 kilómetros de Vitoria, a 75 de Burgos y a 60 de Logroño. Además, Santa Ladea del Cid está catalogada como polo mágico de España y como tal yo os voy a hacer un truco de magia. Santa Ladea del Cid, si cogemos en este gorro una chistera, metemos trabajo, ilusión, cultura, voy removiendo, arte, patrimonio, la astronomía, por otra parte, Asociación Las Candelas, Asociación Fuerza y Honor, Asociación El Cid, Asociación Los Jóvenes, Asociación Virgen de las Heras. Por otro lado, fuerza, garra, sentimientos, sueños, constancia, mucho, mucho cariño y como toque final a toda la gente que deforma el municipio a los que vendrán y lo más importante a los que se fueron. ¡Oigo! Que no me sale el truco. Remuevo y sacamos Santa Ladea del Cid, el pueblo más bello 2022. Bueno, ha sobrado tiempo además, ha sobrado tiempo. Muy original, desde luego. Jorge, muchísimas gracias, mucha suerte. Pues... Me ha gustado, me ha gustado a mí esa chistera. Ya se preparan hasta performance, además, que si ya antes teníamos dudas, ahora ya con las presentaciones, pues un poco más, ahora tenemos un océano de dudas, es que son originales y ahora en este punto ya sí que creo que nos queda dar las gracias, por supuesto, a todos los representantes de los pueblos que habéis pasado por aquí por el atril. Lo habéis hecho estupendamente y gracias a todos los que estáis también ahí sentados en ese patio de butacas por el cariño, el apoyo y todo lo que nos habéis ayudado. Así que, gracias y un fuerte aplauso para todos ellos. acércate conmigo para aquí. Voy a pedir un aplauso por supuesto para todos los que habéis estado aquí apoyando, pero también para todos los que han hecho posibles las grabaciones del programa del Pueblo Más Bello, los que con su esfuerzo nos han dedicado tiempo, nos han dedicado simpatía, nos han dedicado lo mejor que teníais cada uno de vosotros dentro y en vuestras casas, así que para todos ellos, para todos los que estáis viéndonos desde vuestras casas de estos nueve pueblos, pero del resto que no habéis podido llegar hasta esta final, de verdad pediría un fortísimo, fortísimo aplauso para todos vosotros. Como decía Miguel, la verdad es que yo les dejaría seguir aplaudiendo porque se merecen este aplauso y muchos más, yo creo que podríamos aplaudirles y seguir aquí y continuar toda la noche, pero como tenemos que seguir, también me gustaría añadir que muchísimas gracias a todos aquellos que en general nos dan ese tiempo fundamental en sus pueblos, nos lo hacen pasar estupendamente por ese cariño, esa naturalidad con la que hacen las cosas, que nos lo hacen como que fuésemos ya de la propia familia y por supuesto queremos seguir continuando, que nos sigan abriendo las puertas de sus pueblos y que sigan manteniendo esas tradiciones que son tan importantes y son también la esencia de nuestro medio rural y esto tenemos que celebrarlo. Viva el cubo, viva todos los pueblos que han participado. A mí me gustaría daros un pequeño regalito, un pequeño homenaje, como sería muy complicado entregar algo material, hemos pensado en una actuación y le hemos pedido a Luis Antonio Pedraza que os dedique, por lo menos así lo vamos a hacer nosotros, que os dedique para todos vosotros la siguiente actuación y creo que no viene solo además. No, nos va a sorprender, así que un fuerte aplauso para Luis Antonio Pedraza. Aplausos 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 Para nosotros es un honor estar aquí representando la provincia de Soria y, sobre todo, estar con estos pueblos tan impresionantes. Para nosotros ha sido un honor estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, hay que ir a conocer Gormaz y hay que ir a conocer el cubo del vino y hay que ir a conocer Fromista. Sí, señor, vaya. Bonitas palabras, ¿verdad? Que además es que nuestros pueblos son así, generosos. Y aunque estemos descalificados, tenemos que estar bien contentos por la posición que hemos alcanzado. Que estamos hablando de esa séptima, octava y novena posición, que no está nada mal, que aquí no están todos los pueblos. Vamos a pensar que no es que sean más bonitos, sino que hay gente que ha votado más. También es verdad. Para otra ocasión, para el próximo año, que aquí vamos a seguir. El ritmo no para. Claro que sí, claro que sí. Lo cierto, tengo que decir una cosa y lo cierto es que nosotros, cada vez que salimos a grabar, yo he recorrido unos cuantos pueblos, aunque nada, ni por asomo los que te has recorrido tú, Miriam. Tengo que decir que cuando llegas a uno de ellos, aunque seas un forastero, como dice mi pueblo, eres un forastero, la verdad es que yo siempre he percibido que nos recibís, que nos reciben con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha hospitalidad. Y solamente por eso, de verdad, merece la pena hacer una visita, perderse de vez en cuando a trabajar, a grabar allí con vosotros. Por supuesto, es verdad. Que nos tratan como si fuéramos unos más del pueblo. Bueno, el show debe continuar, esto no termina. Así dice la canción, show must go out, ¿no? Algo así era. Continuamos y vemos ya cuáles son los siguientes tres pueblos en porcentaje. A por el gráfico. Bueno, pues allá vamos, en sexta posición, con un 4,41% de los votos a Cramen y a Segovia son importantes los decimales, aviso. 4,41%. Sí, porque con el 4,43% estaba Montemayor de Pililla. Mientras que a las puertas de la final a tres se han quedado los vecinos de El Saúgo, Salamanca, con un 5,4% de los votos. El Saúgo, Montemayor de Pililla, Cramenia. Verónica, ¿dónde estás? Vamos avanzando, vamos avanzando. Verónica, ay, ese lechazo, me cachilabar. Ay, ¿qué hacemos ahora sin el lechazo? Puedes ir a comer lechazo cuando quieras. Sí, señor, sí, señor. Porque otra cosa no, pero en Sacramenia te van a abrir las puertas de las bodegas cuando vayas. Elegantes hasta el final, has visto que viene. Es que somos así, somos buena gente en Castilla y León y nosotros sabemos perder, ganar y lo que haga falta. Claro que sí. Faltaría más, ¿verdad? A ver, Montemayor de Pililla, ¿dónde estáis? Que os veamos. Ahí, ahí, ahí. Cómo me gusta Montemayor de Pililla. Ahí tenemos al alcalde, Iván Velasco. Que, bueno, yo creo que aunque ya estemos también descalificados, podemos decir que como son así también, de animosos, los vecinos de Montemayor de Pililla, bien lo hemos pasado, lo hemos disfrutado y la experiencia ahí queda, ¿verdad? Eso es, nos quedamos con la experiencia y con todo este rato que hemos pasado y con toda la gente que tenemos aquí de Montemayor, que al final, que es lo que más vale y lo que yo dije en el vídeo, que al final los pueblos lo hacen grandes sus personas y lo hacen grandes sus vecinos. Así que muchas gracias a todos los que estamos aquí en representación de todos los pueblos. Gracias a todos. Sí, señor. Noelia, Noelia, nuestra vecina del Saúgo, ¿dónde estás? A ver, que te vea por ahí. Ahí. Noelia, qué chiñamanos, habéis quedado a las puertas del pódium. Iba a decir, por un pelín, no, por un pelín no, pero es que yo creo que esos que han votado tanto han puesto ahí a dos señores día y noche a base de sándwich y bocadillos a votar. Sí, 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 porque vamos. Bueno, pero nosotros lo único que queríamos era enseñar el pueblo. Saú es un pueblo de muy poquitos habitantes, menos de 100 habitantes viven en invierno. Y bueno, nosotros no tenemos tostón ni tenemos lechazo, pero tenemos una rosquilla así, un cabrito, que eso no nos lo quita nadie. Sí, 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 sí. Ladrada, Santa Gadea del Cicilumajo, son los que ahí se van a jugar todo el pescado. Bueno, y como tú y yo no somos nada malos, no lo vamos a demorar mucho más. Bueno, tú un poco malo si quieres. Yo sí, yo sí, yo soy más... Lo retrasamos un poco, le damos un poco más de atención. Vamos a darle un poco de atención. No, no le voy a dejar, no, no, no. Hoy no, hoy mando yo, fíjate lo que te digo. Hoy aquí voy a decidir yo cuándo le doy a la ruleta y lo vamos a hacer ya. ¿Ahora? Ahora mismo. Venga, vamos, venga, con fuerza. Venga, vamos a conocer el pueblo que se descuelga a continuación. Se queda a las puertas de la gran final el tercer clasificado, que es... Con el 9,1% de los votos y tercer clasificado, la Adrada. Ya les hemos dicho que íbamos a ir poquito a poco, pero has visto ese aplauso para esos vecinos tercer clasificado y la lógica alegría de esos dos pueblos finalistas que ya cada vez lo tenemos ahí más cerca, ya vamos arañando, ya vamos poco a poco. Roberto, alcalde, has estado ahí, ahí, ahí. En el tercer cajón nos hemos quedado. Ahí, ahí. No está nada mal, ¿eh? Es un digno resultado, un digno resultado y estamos muy contentos de haber compartido esta final con estos nueve pueblos, los más bellos este año de Castilla y León, pero como he dicho en mi intervención, cualquiera de nuestros pueblos es digno de vivir y de visitar y cualquiera de los otros 2.240 municipios de esta comunidad es un lugar perfecto para pasar cualquier día o para vivir. Sí, señor. Respira contigo, ¿eh, Miguel? Respira contigo. Bueno, enhorabuena también a la drada, ¿eh? De verdad, un aplauso enorme. Bueno, yo creo, por resumir un poquito así la situación, yo creo que estamos más o menos un minuto, Miguel, de que nos dé un infarto. Más o menos, ¿eh? Más o menos, no queda mucho más, de verdad. Yo estoy a menos, posiblemente. A ti y a mí nos va a dar un infarto y especialmente seguro que a los vecinos de Santa Galea del Fidburgo y Lumajo el León, que son los dos pueblos finalistas. Vamos, que se os oiga bien, fuerza, vamos. Hay que empujar ahora. No les pidas más, que lo van a todo. Vamos, sí, ahora es el momento, hay que darlo todo. Vamos, Lumajo, vamos, Santa Galea. Vamos, ahí. Vale, vale, tampoco os gastéis, que todavía queda celebrar quién es campeón y quién es subcampeón, ¿eh? No os gastéis. Yo te diría un poquito de calma, un poquito de pausa, vamos a ponerle un poquito de tempo a la noche, que si no se nos va a ir tanta tensión, ¿eh? Yo creo que nos viene bien, ¿eh? Porque además es que yo, ya me has visto, yo estoy entregada, no, lo siguiente. Ven, pues te voy a presentar yo aquí a unos invitados que nos van a echar una mano esto de, os vamos a encargar una misión, amigos, de Guapo Calavera, Guapo Calavera, ¿y no me habéis metido a mí en el grupo? Yo lo había pensado. Sí, ¿no? Pero te llamé y no me cogiste ese día. Pero yo tengo que decir que yo les veo más de guapos que de calaveras, ¿no? Yo creo que sí, 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 tenéis ahí. Bueno, yo me voy a callar ahora porque además este grupo que viene de Soria tiene una historia muy particular, especialmente para Miriam, ¿o no? Ah, sí, son muy especiales para mí, ¿eh? Tengo que daros, vamos, las gracias infinitamente porque su música suena muchísimo en nuestro programa. A mí me encanta, tengo que reconocerlo, yo soy una fan de vuestra música. Bueno, muchas gracias, Miriam. Aquí vamos a poder disfrutar ahora mismo también en directo. Es un afán, dice que es un afán porque son los que ponen la sintonía a Me Vuelvo al Pueblo. Así que... Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, pues aquí ya también les ponemos cara a los autores de la canción de Me Vuelvo al Pueblo. Oye, ¿cómo vivís vosotros esta locura, esta fantasía de ponerle la banda sonora al programa más visto de, mejorando lo presente, de Castilla y León Televisión? Bueno, pues para nosotros fue un orgullo porque nosotros hicimos la canción y no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Entonces, cuando nos llamó la tele y nos dijo, oye, que esta canción nos mola un montón para el programa Me Vuelvo al Pueblo, pues fue un subidón. Hombre, por supuesto. Yo tengo la pregunta, ¿qué fue antes y el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, la canción Me Vuelvo al Pueblo o el programa Me Vuelvo al Pueblo? Yo creo que el programa ya estaba, pero yo no tenía constancia cuando compuse la canción de... O sea, no la hice... Tú te volviste al pueblo y ya dijiste... Yo me volví al pueblo e hice la canción y luego ya me enteré del programa. Es que está de moda lo de Volverse al Pueblo, si yo siempre lo digo. Claro que sí. Es verdad, lo que hay que hacer es eso, porque si no nuestros pueblos se nos deshabitan. Pero bueno, que nosotros estamos muy contentos de contar con vuestra música en la televisión, en Castillo en Televisión y, por supuesto, a hora de hacerlo aquí con todos vosotros en el escenario. Así que, Miguel, si me permites, un aplauso. El escenario es para Guapo Calavera y su temazo, Me Vuelvo al Pueblo. Quedamos a las 7, estoy a una hora de metro, primero la línea verde, después enlace directo. Sabes que te quiero, pero chiqui, yo me vuelvo al pueblo. Trabajo todo el día y no me llega el sueldo, mi compañero de piso dice cosas que yo no entiendo. Me gusta vivir en el centro, pero chiqui, que yo me vuelvo al pueblo. Allí dejé a mis amigos, allí dejé lo mejor. Allí donde están los míos y mi corazón. Me perdí entre tanto atasco, me perdí entre tanto claxón, entre tantas luces y sus destellos. Sabes que te quiero, pero chiqui. 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 Bueno, es un placer estar aquí esta noche con todos vosotros, con tanta gente, con unos pueblos tan bonitos. Esta canción que compusimos hace ahora ya un par de añitos, reivindica un poquito que se puede vivir en los pueblos, que se puede volver, se puede salir de las grandes ciudades y volver a los pueblos y tener una vida digna. Entonces con eso queremos reivindicar desde aquí, desde el guapo Calavera, que se puede y que lo haremos y seguiremos viviendo en los pueblos y seremos felices igual o más que en las capitales. Bueno, y la siguiente canción que viene ahora se llama El mundo es nuestro y es un pequeño homenaje a esos pueblos pequeñitos como el mío. Yo tengo un pueblo muy pequeñito en Salamanca que se llama Tenebrón y es un pueblo que me encanta. Y bueno, un poquito la canción habla un poquito de ello. El mundo es nuestro. Cuando te vas me pierdo un poquito, ya lo ves. Dime dónde estás, dime qué vas a volver, que cada vez. Somos menos. Soy tan pequeño, tan fácil de querer. Crecí con tus abuelos, el verano sienta bien, pero caray, caray, el invierno. Juntitos delante de la chimenea. Si vuelven las flores por primavera. Los gatos al borde de la carretera. Recorreremos juntos Castilla entera, que el mundo es nuestro y por mis venas. Corre campo, paso doble y verbena. Recorreremos juntos Castilla entera, que el mundo es nuestro y por mis venas. Corre campo, paso doble y verbena. 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 Monterrey Amane. Corre campo, paso doble y verbena. Bueno, hemos llegado al momento final, al desenlace. Estamos a punto de conocer quién es el pueblo, cuál es el pueblo más bello de Castilla y León 2022. Y aquí en el escenario, como podrán comprobar, estamos más que bien acompañados con los vecinos y los representantes de los dos pueblos finalistas. Aquí los tenemos. Yo no sé los tuyos. Bueno, los tuyos, los que están en tu lado. No, míos son todos, eh, todos. Yo les quiero a todos. Pero los míos, yo sé que estáis nerviositos. Pues sí, muy nerviosos. ¿Habéis visto? Y nos estáis poniendo más, eh. Que venía locuaz, le salían las palabras a borbotones y ahora, sí, nerviosos. Nerviosos, nerviosos. Pero bueno, orgullosos. Hombre, por favor. Orgullosos porque como mínimo los segundos ya quedamos en el pueblo más bello del pueblo de Castilla y León. Como mínimo, eh. Como mínimo. Hombre, hombre. Que no habéis dejado, habéis dejado allí a tres o cuatro en el pueblo porque sois setenta. Muy pocos, muy pocos. La gente que trabajaba, la gente mayor, que querían venir, querían venir. Pero es un viaje muy, muy largo y entonces no les queda más bien que quedaran en un mar. Bueno, bueno, pues ahí están, pero lo estarán viendo ahora. ¿Cómo está esa banda? Estoy aquí, en Santa Galicia y provincia de Burgos. A ver, alcalde, Jorge, la cosa supongo que no cambia mucho. A ver, la mano, ponme la así. A ver. Estoy nervioso, estoy nervioso. Que está nervioso de verdad, que se nota. Pero es que es para estarlo, ¿o no? Pues bueno, el estar aquí arriba ya impone. Estar muy bien acompañado, pero los nervios no se van de cualquier forma, ¿verdad? Eso es. Ay, ¿y cuándo vamos a ver el resultado final? Pues no vamos a esperar más. Se acabó la tensión. Vamos al turrón. Yo me voy a separar un poquito porque vamos a conocer en esta pantalla ahora mismo. Uy, dicen que no. A ver, que si queréis alargamos, que a mí me está bien a acabar el programa. Sí, ha llegado el momento. Venga, vamos allá. Porque lo habéis dicho vosotros, que yo que aguantaba más todavía el tirón. Vamos a recordar que había un porcentaje muy alto, además. Sí, eran más del 30%. Los dos han disputado el primer puesto, o sea que cualquiera habéis alcanzado un porcentaje en votos muy grande. Entonces, ay, es que no sé si darle paso. Es que ya me voy a poner hasta nerviosa. Vamos, Villa, que me estoy poniendo nerviosa yo. Venga, vamos allá. Con el 36,9% de los votos, el pueblo más bello de Castilla y León 2022 es… Ay, que igualado va todo. ¿Y esto cuando para? A ver. ¡Santa Galea del Sol! ¡Santa! Así me gusta, además. Esto es, como decía, saber ganar, saber perder, saber empatar también. Porque aquí todos ganan. Bueno, mientras celebran y demás, voy a intentar, voy a pedir que nos acompañen aquí en el escenario, si pueden pasar, porque no sé si van a poder pasar los alcaldes… Ya es difícil aguantar la emoción, es verdad. Los alcaldes de los pueblos ganadores, aquí estáis, aquí estáis. Venid por aquí, por favor. Ponéos aquí con nosotros en el medio. Enrique Soane, que es el alcalde de Castronuño y Adolfo Palacios, que es el alcalde de Saldaña, los dos pueblos más bellos del año pasado. Y nuestro director general de esta casa, Jorge Lozada, bienvenidos. Te voy a dejar el micro, ¿vale? A ver, porque yo quiero que nos contéis, vais a cederles el testigo ahora en un minuto apenas a dos nuevos pueblos. Además, ¿qué es para vosotros? ¿Qué supuso para los pueblos, para el municipio que os nombrara el pueblo más bello de Castilla y León? ¿Hubo más visitas? ¿Ha habido más? ¿Qué ha significado? Bueno, lo primero, felicitaros a todos por estar aquí, haber llegado a esta fase final. La verdad es que, igual que el año pasado, es algo dificilísimo que la gente con sus votos pueda elegir al pueblo más bello de Castilla y León. Muchas veces, como en este caso, son muy pocos votos los que dan el premio a nosotros y sois todos, la verdad es que, ganadores. Todos habéis tenido, además, la suerte de que esa publicidad que se hace desde Televisión Castilla y León, que a nosotros, ahora lo daré a mi compañero, alcalde, también ganador en el certamen pasado, para nosotros nos ha supuesto mucho, muchos más visitantes en nuestra localidad y, como digo, al final la televisión la ven muchísimas personas y eso que llevamos ganados todos. Así que, enhorabuena a vosotros, no hay perdedores ni ganadores, así que, sobre todo, enhorabuena a los que habéis quedado finalistas y también a los ganadores. Alcalde, te quiero hacer una pregunta, porque, efectivamente, aquí no hay ganadores ni perdedores. Es cierto que alguien se va a llevar esa placa y va a tener el honor de ser nombrado el pueblo más bello, pero me gustaría que animaras a los municipios, porque este certamen seguirá el año que viene, a vivir esta experiencia. ¿Cómo se vive esta experiencia desde que se graba el programa hasta que se llega a la final? Bueno, pues, la verdad es que es una experiencia inolvidable, muy positiva, porque tanto para la gente del pueblo que lo vive una vez que ganas, como si hubiera ganado la Champions o el Mundial o algo muy importante, tanto como para la gente que después, a lo largo del año, te visita, porque quiere conocer el pueblo más bello de Castilla y León. Gracias a este programa hemos multiplicado nuestras visitas y eso siempre se traduce en riqueza en todos los sentidos. Así que, bueno, pues es una experiencia muy positiva y, bueno, aprovecho para dar la enhorabuena a Lumajo, a Santa Gadealcid y al resto de municipios. Todos sois ganadores. Y enhorabuena, sobre todo, porque estáis demostrando que queréis que vuestros pueblos sigan siendo pueblos vivos y que tenéis un orgullo rural que hay que defender cada día para que esta comunidad salga adelante. Enhorabuena. Y hablábamos precisamente de los premios de esa placa que va a permanecer ahí en el municipio con muchísimo orgullo, de la que vamos a poder presumir. Y también tenemos un cheque por valor de 3.000 euros que van a poder gastar en material tecnológico. Y, bueno, yo creo que también hemos centrado nuestra atención en ese pueblo ganador en Santa Gadea de Cisemburgo, pero también tenemos ahí a un digno finalista, Lumajo, que además lo han trabajado mucho, bien. Y que lo hemos tenido ahí, 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 ¿verdad? Miguel, pon el micrófono si me haces el favor. No ha podido ser, pero de verdad yo creo que debéis de sentiros muy, muy orgullosos. Un pueblito de 70 habitantes que estéis ahora mismo aquí, porque sois un pueblo grande, enorme, alcalde. Ahí al micro que te digo. Muchas gracias. Gracias. La enhorabuena a Santa Gadea y a todos los pueblos que estuvieron aquí en la final y a los que se quedaron en la primera fase también. Hay que intentarlo más veces, ¿eh? Hay que intentarlo más. Bueno, habrá que dar facilidades a otros que no los conocen tan bien, claro. Ya veremos, hay que luchar. Gracias, alcalde. Enhorabuena a todos. ¿Cómo está el bando ganador? ¿Cómo está? Mira, 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 ¿eh? Y vamos ahora con el pueblo más bello de Castilla y León 2022. ¿Cómo suena, Jorge? ¿Cómo suena? Es que ahora ya Santa Gadea del Cite es sinónimo de eso. Somos el pueblo más bello, pero para mí y para toda nuestra gente, toda esta gente es muy bella, ¿eh? Por supuesto, es el valor, ¿verdad? El valor que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra bella Castilla y León. Es la base, es la base y tenemos que mantenerlo y luchar por ello. Así, los alcaldes hacéis un papel, vamos, fundamental. Enhorabuena también a todos los que intentáis mantener el pueblo lo más vivo que se pueda. Gracias, de verdad. El pueblo más bello de Castilla y León 2022, Santa Gadea del Cite. Jorge, te voy a pedir que nos acompañes porque voy a pedirles a los alcaldes de Saldana y de Castruño y a nuestro director general que te haga entrega de la placa, por supuesto, y de este cheque para el municipio que siempre viene bien. Poneos aquí, por favor, y os hacemos una foto, quedamos todos estupendos por aquí. Necesita ayuda, si es que vais cargaditos al pueblo, vamos. Pone aquí en el centro y así nos hacemos una foto de familia, quedamos estupendos. Eso es, podéis juntaros todos, ya venga. Y hay que aplaudir que yo creo que esto ha sido una fiesta en la que gana... Bueno, gana un pueblo, pero en realidad gana toda Castilla y León que mostramos, que somos capaces de mostrar los pueblos maravillosos que tenemos. Y hasta aquí, Miriam. Pues sí, ya solo nos queda darles las gracias a todos por haber venido, por habernos acompañado, por vernos a través de Castilla y León Televisión. Gracias por todo el cariño, pero fundamentalmente gracias, y quédense con esto, por seguir manteniendo vivo nuestro maravilloso medio rural. ¡Ole y ole! ¡Gracias a todos! ¡Enhorabuena a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!